Flor querida, bueno, hablando de montaña rusa, nosotros en esta montaña rusa emocional que es andar en la calle dialogando con los ciudadanos y ciudadanas acerca de la consigna del día de hoy, bueno, ¿a quién entrevistarían? Estamos con el periodista Eduardo Preve para hablar de la consigna y por supuesto de las entrevistas. Bueno Eduardo, primero que nada le quiero contar que estamos al rayo del sol haciendo la entrevista porque fui al parque de la amistad, me metí abajo del duchero, lo jugo de agua, me empapé todo, entonces estoy como haciendo todavía el trabajo de secado y la indumentaria. Eduardo, ¿a quién le gustaría entrevistar a usted y por qué? Bueno, buenos días a todos, buenos días JP, la verdad es una entrevista extraña, me gustaría hacer una entrevista póstuma al ex presidente de la república, Tabaré Vázquez. Mira, usted nunca lo pudo entrevistar mano a mano, digamos en un ambiente tranquilo, ¿qué contacto tenía usted con Tabaré? No, nunca lo pude entrevistar, tuve alguna que otra charla, pero no, nunca le pude hacer una entrevista y yo creo que podía haber muchos temas, sobre todo me gustaría que estuviera hoy para hablar algunos temas de actualidad con el ex presidente de la república, Vázquez. Bueno, acerca de temas de la actualidad, Eduardo, usted difundió en esta semana unos audios de Gabriela Fossati entrevistando, si se quiere, al presidente de la república. Una entrevista que según los documentos que usted brindó duraron unos 25 minutos, algo que contradice lo que la misma Fossati había dicho tiempo atrás, que había dicho que había hablado no solamente una hora y media, sino que la había consultado por diversos temas que no aparecen en el documento. ¿Qué evaluación hace usted de esta entrevista de Gabriela Fossati? En representación, por supuesto, nada más y nada menos que de la fiscalía. Bueno, está bien utilizar el término de entrevista porque la propia fiscal lo utiliza tanto cuando abre lo que debió ser un interrogatorio al presidente de la república, como cuando cierra el interrogatorio al presidente, que como tú decías, dura 26 minutos y lo extraño, lo que no llegamos a comprender es por qué en una entrevista posterior que le hacen, sí, a la propia fiscal cuando se retira ya el 5 de septiembre de este año, se retira de la fiscalía, ella dice que estuvo una hora y media y que se cansó de hacerle preguntas a el actual presidente de la república, Luis Lacalle Pou, por el caso Astesiano. O sea, por todo aquello que aparecía en los chats de Astesiano, está vinculando a presuntas actividades delictivas de Astesiano, por las cuales alguna de ellas está presa, pero increíblemente por alguna de las actividades por las cuales está presa Astesiano, la fiscal no le preguntó en ese mano a mano que tuvo con el presidente. Perdón, mano a mano no, porque estaban las otras dos fiscales también, pero prácticamente fue unida y vuelta, incluso hasta el presidente preguntó en esa entrevista. No solamente, a ver, como vos decís, estaban las personas en la sala, sino que el presidente nombra a alguien que estaba detrás de la puerta, que es su secretario personal, quien, bueno, en propia voz del presidente, dice que sabía que conocía al menos todos sus secretos, digamos, al filo del detalle de todas sus actividades. Eduardo, ¿por qué se da al principio de este interrogatorio, de esta entrevista que Fosanti lleva adelante? Porque primero abre como el abanico a ver si el presidente quiere decir algo, si quiere expresar algo, y sobre el final también se vuelve a dar esta tendencia. ¿Esto es algo común en fiscalía, que se abre el abanico a que el interrogado por la justicia tenga la posibilidad, la libre posibilidad de expresar lo que quiera acerca de un tema? Por lo general, y según lo que hablamos con diferentes fiscales, porque muchos fiscales nos escribieron con posterioridad a escuchar lo que fue esa conversación entre la exfiscal Fosanti y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y nos manifestaban, porque yo les preguntaba si era normal esa forma de llevar adelante un interrogatorio, ellos se mostraron sorprendidos por la forma en la cual la fiscal le daba casi todo el tiempo la derecha al presidente de la República, incluso reafirmaba lo que el presidente decía, se mostraron sorprendidos, dicen que no es su forma de trabajar, y sí, el estilo quizás al final es abrirle al interrogado, abrirle a veces a la persona que está del otro lado declarando, si quiere agregar algo más. No, en este caso se dio casi una sonrisa al presidente, cuando dice, si quiere agregar algo más, bueno, sí, yo espero que esto se aclare rápido. ¿Qué pasa con el tema Charles Carrera, Mario Vergara, puntualmente acerca del espionaje? Porque el presidente abre el abanico y habla puntualmente de la empresa Montecón, como dando a entender que todo el sistema político tiene contactos con esta empresa. Más allá de que lo tengan o no, ¿no se habla acerca de por qué fueron perseguidos, espionados, por qué se armaron estas listas de los dos senadores de la República? Bueno, ahí sorprendentemente cuando uno escucha el audio, la fiscal parece invertir la carga respecto, o sea, ya medio que proclamando la inocencia del presidente en la pregunta y apuntando a la empresa y apuntando a los senadores que fueron espiados. Resulta media extraña esa forma de preguntar. O sea, no pregunta por todo lo que fue el negocio con Catornati y la extensión por 50 años por el puerto de Montevideo, por más que eso estaba siendo en otra causa, sino que, poco menos que, bueno, pone enfoco en los senadores espiados, Charles Carrera y Mario Vergara, ¿está? Y medio que sugiere que puede haber sido porque Montecón haya actuado en connivencia con los senadores para hacer la denuncia, que recordemos, fueron los dos senadores que denunciaron ese acuerdo de la entrega del puerto de Montevideo a esta empresa belga Catornati hasta el año 2081, ¿no? Es llamativa la forma en la cual la fiscal formula la pregunta. Eduardo, ¿qué sucede también en este interrogatorio acerca del trasiego de información acerca del viaje de Lorena Ponce de León que en su momento ella pidió que esa información no sea brindada, que me parece un detalle al menos no menor que se pasa por alto allí en el interrogatorio? Exacto, ahí como que no se formula una repregunta de lo que uno era de esperar cuando estábamos escuchando el audio. Y bueno, ahora viene la repregunta porque en realidad la ex esposa del presidente de la República transmitió a sus custodios que no quería que nadie se enterara a dónde viajaba. Y ahí la calle POU reconoce que cuando se entera que va a viajar Lorena Ponce de León le pide a Azteciano que averigüe a dónde es que va a viajar, ¿no? En realidad ahí como que... Él incluso dice en una parte que nosotros obviamos porque también hablaba más de la familia y tratamos de preservar la intimidad. Decir, bueno, pregúntenle a ella cuál es nuestra relación. Pero ahí no pasaba por la relación presidente-exesposa. En todo caso pasa porque una mujer dice que no quiere que se sepa a dónde va a viajar y su expareja le pide a su custodio que averigüe dónde viaja y sobre todo porque se utilizan en este caso herramientas del Estado, o sea, una base de datos que tiene la información a dónde viajamos todos, dónde viajas vos, dónde viajo yo, dónde viaja Maxi, y ahí se fija esa base de datos y sale la información. O sea, se utilizó una herramienta, una base del Estado para brindar información que pedía el presidente de la República. Te hago la última, Eduardo, porque nos estamos quedando sin tiempo, en virtud de que la justicia no realizó el peritaje del celular del presidente de la República para averiguar las charlas con Astesiano. ¿No parece poco, no queda corta, digamos, la consulta acerca de, bueno, cuál era el tratamiento directo que el presidente tenía con su custodia, en virtud de que la única vez que se nombró un contacto telefónico es justamente cuando lo van a detener Astesiano, y Astesiano, en voz del presidente, Astesiano, ¿lo llama para comunicarle esto? Bueno, hay una precisión. En una primera instancia, Presidencia de la República, pone como condición para entregar el celular a Astesiano, de que no se extrajeran los chats entre Astesiano y el presidente de la República. Cuando eso después se conoce públicamente y la prensa lo divulga, por suerte, bueno, que se genera una presión sobre la fiscal, y la fiscal es que ahí tiene sí que acceder a los chats entre el presidente de la República y Astesiano. Y llamativamente la atención, y que está vinculado con tu pregunta, es que había muy pocos mensajes entre Astesiano y el presidente de la República, e incluso en esos mensajes, recuperados en segunda instancia por la propia policía, por la policía científica, no figuran algunas capturas de pantalla, de conversaciones que se dieron entre el presidente y Astesiano, que Astesiano esas capturas se las mandó a otros policías pidiendo la información en nombre del presidente. Eso resultó llamativo, como que parece estar editado de lo que se recuperó. Y vos me preguntabas respecto a... Bueno, en realidad no se realizó el peritaje del celular del presidente, cosa que vos ya lo explicaste, pero bueno, me parece que queda corta la explicación acerca de, bueno, en qué momento, cómo te vas enterando vos de las cosas, y qué contacto tenés con Astesiano. Entre otras cosas, a ver, que quedaría para otra entrevista seguramente, bueno, Astesiano llega a borrar cosas de su celular, ¿quién le avisa a él que lo van a detener, no? Exactamente. ¿Cómo sabe? Él en realidad se entera antes, porque estando de viaje en Costa Rica con el presidente, donde estaban de vacaciones, el día anterior a su detención, se hace un intento de allanamiento en su casa, y ahí es que Astesiano se entera que la policía lo está buscando, ¿no? Obviamente, según el presidente, el presidente se entera el otro día de noche aquí a llegar a Montevideo, cuando está yendo a la residencia de Suárez, que es el propio Astesiano, que lo llama y le dice que está el director de inteligencia esperándolo. Bien, bueno, Eduardo, gracias por esta información, seguramente sea de mucha valía para nuestros televidentes. Bueno, ¿en qué andas, contanos? Estás en la tapadita de mañana en el M24, los martes, ¿algún otro lugar donde la gente pueda llegar a obtener también la información que vos brindás en el día a día? No, bueno, estamos ahí, estamos en las redes sociales, también, y bueno, con algunos proyectos, pensando para el 2024, y nada, el agradecimiento a vos y a toda la barra de TV Ciudad, que se extraña mucho. Bueno, el querido Eduardo Preve con nosotros, aquí Flor Taña, acerca de, bueno, ¿a quién entrevistarían los ciudadanos? Bueno, cerramos con Eduardo Preve acerca de esta última información que pudo brindar esta semana.